Comunicación, Coronel Quintero, Yangri, que nos acompañan el día de hoy. Efectivamente creímos conveniente realizar esta rueda de prensa para informar a través de ustedes medios de comunicación lo que estamos haciendo, lo que se ha hecho en la provincia del Oro, la situación que nos encontramos y que necesitamos también por parte de la ciudadanía, esa colaboración. Hemos activado, desde que se activó el día domingo, el COE provincial, hemos hecho una serie de acciones, hemos enviado ya una ayuda solidaria a la provincia de Manaví, ayuda que se concentre en un sitio y de ahí es distribuida por las autoridades pertinentes. Hemos enviado un primer convoy de vehículos, dos camiones de 8 toneladas cada uno, un trailer de 30 toneladas el día 18 de abril, que suman más o menos un total de 46 toneladas. El 19 de abril se envió un segundo convoy de vehículos, que son 12 camiones del ejército de 8 toneladas cada uno, dos camiones pequeños de 4 toneladas. Del hospital Teófilo Dávila se enviaron dos camiones también de Fuerzas Armadas que iban con medicina, dos trailers de la hermana República del Perú, de una empresa privada que nos donó 60 toneladas de alimento consistente en aceite, consistente en galletas, en fideos. Un trailer también de 30 toneladas, que iba con kit de aseo, raciones alimenticias. Esto suma un total de 202 toneladas enviadas hasta el día de ayer. El día de ayer, o también el día 19, se envió un tercer convoy de 4 trailers de 30 toneladas, un camión pequeño, un camión grande de 8 toneladas, sumando cerca un total de 380 toneladas que hemos enviado hasta el momento. Esto justamente es la demanda que nos están pidiendo allá. Necesitan agua, necesitan comidas no perecibles, necesitan que les enviemos cal, nos están pidiendo cal, nos están pidiendo féretro. Yo sí hago un llamado a la ciudadanía que continúe, que no desmaye en esta ayuda solidaria. La provincia de Loro ha demostrado ser solidaria, el Ecuador ha demostrado ser solidario. Nosotros agradecemos a cada una de las instituciones que está haciendo posible esta ayuda, a cada una de las instituciones, de las autoridades, de los GAC que están realizando esta campaña, instituciones privadas que están realizando esta campaña. Que sigan con esto, que no desmayen. Nosotros hemos destinado como COE principal, como COE provincial, el centro de acopio, el Coliseo de Deportes Machala. Como ustedes pueden ver aquí hay un grupo de brigadistas seleccionando, estamos haciendo los kits ya para mandar, hechos los kits y poder facilitar, kit de alimentos, kit de aseo, facilitar ya para que allá simplemente se entregue las raciones alimenticias. Ahí nosotros tenemos que entender que hay protocolos para poder seguir. Cuando tenemos un grupo ya de camiones listo, pues hacemos el protocolo con Fuerzas Armadas y con Policía Nacional llevando y brindando seguridad a aquellos carros, a aquellas personas que están viajando para que puedan llegar a los centros de acopio y poder distribuir. Vuelvo y repito, hacemos un llamado a la ciudadanía en general. Que por favor sigan con esta campaña, esto no es de un día, esto no es de una semana. Esto puede durar meses. A las empresas privadas que nos están apoyando, agradecerles por ese apoyo, quienes nos están dando principalmente aguas, las empresas distribuidoras de aguas, nos están brindando, nos han dado toda la facilidad. Tenemos stock de aguas, seguimos mandando, nos siguen pidiendo, continuamos mandando también los vehículos que nos están dando. Queremos mencionar también que se amplía el estado de sección a nivel nacional por 72 horas más a los locales de primera categoría y de segunda categoría. Nosotros vamos a realizar los controles respectivos para que esto se cumpla. Sin embargo, la ciudadanía y los dueños de los locales, de los bares, han entendido y nos están colaborando en cada uno de estos eventos. También hacemos un llamado a las personas y hemos dado ya instrucciones a nuestras autoridades que sabemos que se está especulando en el precio de algunos productos. Por favor, no hay que aprovecharse en este momento de la situación. No podemos estar especulando en el precio de los productos principalmente. Nosotros haremos controles y sancionaremos con todo el vigor de la ley a aquellas personas que se encuentren o que estén cometiendo este tipo de actos ilícitos. Hay grupos de brigadistas que han viajado por parte del bombero, por parte de Fuerzas Armadas, por parte de la Policía Nacional. Hay un grupo de la Universidad de México que también han viajado el día de ayer y que están prestando el contingente necesario y la ayuda necesaria. Siempre les pedimos a las personas que quieren ir, no necesitan un salvo conducto para viajar. Pueden hacerlo, pero simplemente que lo hagan organizadamente. Recuerden que las vías, hay vías que se las están nuevamente poniendo en funcionamiento porque hay vías que han tenido desperfectos y se las están nuevamente poniendo en funcionamiento. Y hay otras vías en que están congestionadas por el gran número de carros que están circulando en estas vías y que se tienen que respetar. Se están demorando más de lo debido para poder llegar, pero es por el número de carros, de vehículos que están circulando. Siempre también es importante que nos informen si van a enviar, qué tipo de ayuda van a enviar para nosotros tener coordinado y saber que esta ayuda verdaderamente llegue a las personas y brindarles seguridad a aquellas personas que están llevando la ayuda. Agradecerles a estas personas que están aquí el día de hoy colaborando, a los brigadistas, a los rescatistas, todas las personas que se suman, adolescentes, niños, padres de familia, quienes lo pueden hacer en el día, lo hacen, quienes lo hacen en la noche, lo hacen. Pedirles también la comprensión a la ciudadanía, porque muchos de los funcionarios públicos estamos concentrados aquí. Muchos de los funcionarios públicos están haciendo su trabajo de pedido, recorriendo en las empresas, recorriendo en diferentes instituciones para poder conseguir la ayuda. Por eso está un poco medio inusual la atención que se está dando en cada una de las dependencias, porque nos encontramos concentrados. Estamos en una emergencia. El señor presidente de la República, el señor vicepresidente y muchos de los ministros se encuentran en el sitio de la tragedia, en donde se están brindando las ayudas, donde se están coordinando todas las acciones de rescate. A las instituciones, como lo dije, agradecerles, pues a la policía, a las Fuerzas Armadas, que nos están colaborando con el contingente necesario, la transportación que estamos realizando, con el MIES, que es el ente con el que se viene trabajando, la clasificación de alimentos, con el MIES se viene trabajando también en lo que es pedir ayuda a las diferentes instituciones y continuaremos con esto. Nosotros no desmayaremos, continuaremos. Nos ha dado, en lo personal, nos da una satisfacción bastante grande el ver la solidaridad del pueblo orense, el ver la solidaridad de nuestra gente en nuestra provincia de Loro. Si bien es cierto, también sentimos los efectos del terremoto, pero aquí en la provincia de Loro no pasó nada, no significa que mañana o pasado estemos libres de que nos pueda suceder algo y estamos seguros y convencidos que también tendremos ese apoyo y ese respaldo por parte de las provincias hermanas. Y André Vilera, director del distrito MIES Machado. Queremos iniciar la rueda de prensa dándoles a conocer que desde este domingo 18 es una campaña solidaria de la Nación de Ayudas Humanitarias que ha sido masiva con la participación de los sorenses. Los ecuatorianos se desgracian en este terremoto. Más detalles podrán conocer... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!